La niña María ha salido en el baile, baila que baila que baila, y si no lo baila, que castigo le darán, por lo bien que lo pase hermosa soledad, salga usted, que la quiero ver bailar. La niña María ha salido en el baile, baila que baila que baila, y si no lo baila, castigo le darán, por lo bien que lo pase hermosa soledad, salga usted, que la quiero ver bailar.